Bueno Vale, pues continuamos Vamos a ordenar esto Así Vale, pues teníamos que ir a la fábrica de Heisenberg Porque si no me equivoco Hicimos todo eso Y es lo que nos toca ir ahora Aquí a la fábrica Y quedaría Este enemigo Y la madre Miranda No creí que superases a Donna o a Moro Pero imagino que los hay peores en América Me gustas Me gustaría hablarte de Rose Y de Miranda No entra No entra Tranquilo No es una trampa ¿Qué planeas? Suena que no es una trampa Suena a que es una trampa La obra Por eso acaso Vamos a mirar Aunque parece que no hay Nada, ¿no? Parece No, aquí no hay ningún objeto Ni nada Parece ser Tenemos muchas balas de pistola Pero Pero De escopeta No hay muchas Está bastante claro No hay muchas No hay muchas No hay muchas Esto no habrá que romperlo con el cuchillo No, aquí va a interactuar Vale ¿Qué es esto? ¿Mía? La verdad duele Esta me la sé Pretendes Matarme como a los demás Para así salvar a Rose ¿Verdad? Voy a curar a mi hija Mira Creo que te equivocas Me he dicho silencio Perdona Siéntate Mira, Ethan Te están mareando ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Esto no es un juego ¿Qué te sientes? ¿Qué te sientes? La zorra chupasangre La muñeca psicópata Y el puto besugo No lo entiendes Son pruebas Para ver si eres digno De unirte a la familia de Miranda No quiero estar en la familia de Miranda Y yo tampoco Pero aquí estamos Y ahora es mi turno ¿No? Me matas Y a por el siguiente ¡Pues te jodes! No me importan Tus problemas personales Solo me importa Mi hija Y a mí también ¿Sabes el poder Que alberga Esa niña? Incluso Miranda La tempa Por última vez ¡O te juro por Dios! Me va a tirar Tú y yo, Ethan Juntos Salvaremos a Rose Y con ella Convertiremos a Miranda En papilla Mi hija No es un arma ¡Jódete! Piénsalo bien No te imaginas Lo que hay ahí Sorpréndeme Tu funeral No Pero no lo que hay ahí Pero ahora con ese vatilla ¿Qué tenemos aquí? ¡Mierda! ¿Qué es eso? Te digo o tiene como la felices de un helicóptero en la cabeza joder, pues me alargo el conducto buena pregunta porque como que la cabeza suya era un yo he visto como una felices de helicóptero así que no es muy raro el bicho ese tenemos unas escaleras pero también habrá que mirar todo porque aquí puede haber cosas interesantes toda la munición que podamos hacer de escopeta la hacemos con lo que quieras o no 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 Supongo que si están en rojo es porque aquí a lo mejor hay algo más aquí arriba, ¿no? Bueno, aquí hay una caja... Vale, esto está pillado entero. Abrimos... ¿Y Shui? Vale, escapa de la fábrica. Ese es ahora mismo nuestro objetivo. Tenemos aquí a... Un señor dupe. B4... Materiales... Aquí esto... Vale, más o menos... Tenemos varios idios para ahí. Vamos a mirar primero este. Vale, aquí tenemos... El laberinto... Hacemos más presión de Escapeta... Entonces, esto posiblemente sea por donde hay que ir. Y esto será para ver a este. Como desee Es como un ascenso Así que Le he conseguido Nuevas chucherías señor Winters Déjemelo a mi Un momento por favor Vale ya nos hemos quedado sin Hay espacio adicional Y luego ojo Tiene poderosa pistola automática Una escopeta SIG12 Que es semi automática Y esto para customizar Las armas Pues si hay dos Corrales de estas Mejores que las que tengo Me sorprende que se desprenda de esto Tener hambre Es estar vivo Si entiendo Comer es vivir Gracias por su patrocinio Que pistola Vale que es automática Y demás Pero Cosa muy real ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 No está mal la pistola porque hace bastante daño pero... ...en temas de munición... ¡Suscríbete! 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 Esto con una azúa se abre... Tenemos cosas para vender... No tiene corriente... Y este si tiene algo rojo... Os voy a decir que no se puede entrar... Yo voy a entrar pero vamos... El tío este me está dando una mala espina... ¡Suscríbete! 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 vale tenemos el molde para relieves vale entonces a lo que he hecho de esto hay que dispararles a los colegas vale pues creo que voy a ir a donde estaba el duke a ver si con lo que puedo vender porque si puedo vender todo lo que llevo no estaría mal y coger la escobeta ya con esto hay que tener corriente para poder activar eso lo que no he visto si hay algún punto de guardado si solo quiere mirar no se contenga le compro esto porque creo en nosotros saber si tuviera más liquidez es que si lo llevas a ver no hubiera gastado que tenga una gran aventura vale el ascensor este no puede usarse no puede usarse no puede usarse vale entonces vamos bien listo tenemos balas si vale pues no hay punto de guardado así que habrá que seguir avanzando eh hay que ir abajo un poco un poco y aquí tenemos el sangre este podría servir el relieve del caballo el relieve del caballo me voy a poner aquí y ah con ah ah y ah ah Más bombar de tubo ¿Qué es eso? No, esto habrá que... Llave de Heisenberg Y aquí la ganzúa Munición de la máquina Ahora, no me he dejado acoger No me he dejado No me he dejado No me he dejado ¡Suscríbete! 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 Voy a apuntar un guardador para aquí cerca. Una chatarra. Esta puerta está cerrada por la derecha. Esta puerta está cerrada por la derecha. Está cerrada por la derecha. Encara la derecha. Lo siento. Vale, esto se puede derribar con una bomba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y esto realmente no se puede destruir. Sí, bien. Así. Tenemos el mapa de la fábrica. Bien. 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 A ver que todo va a ser aquí escogido. Usamos el molde. Podría seguir. Para conseguir el engranaje. Para poder ponerlo aquí. No, Isma. Qué decepción. Pensé que uní dos fuerzas contra la forra de Miander. Muy, muy decepcionante. Me adoptó. A nosotros, como hijos suyos. Nos encerró en la aldea. ¡Bordados a servirle durante décadas! Es capaz... de ver... la humillación. No soy como mis hermanos. Yo solo quiero librarme de esa zorra. Y necesito poder. Lo suficiente... como para destruirla. Este... es el fruto de mi poder. ¡Que el fuerte destruya al débil! ¡El mundo funciona así! ¡Nunca debiste rechazar mi oferta, Ethan! ¡Vamos! 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 Joder, ¿cuánto aguanta? Joder, que la había ganado. Bueno, con los bichos esto es el francotirador, va bastante bien. Esto tiene pinta de que se le podía disparar a eso y el estropegarle. Bueno, los proyectiles, estos cegadores, creo que los voy a... Voy a hacer una cosa y es cuando nos pueda, porque no son... No son algo que me vaya a servir. Bueno, a ver si de verdad... Voy a seguir disparando esto. ¡Suscríbete al canal! Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Lo malo... Ha caído un punto de guardar. Bien, lo malo... y yo ¡Gracias! ¡Gracias! Están un poquito... ...el Rakanos con los dos puntos que he guardado, ¿no? Y ahí tengo uno... Quiero guardar ya, pero no... ...el Rakanos con los dos... 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 ...esto es más... ...complicadillo... ...vale... ...esto... ...vuelves al sitio... ...el Rakanos... ...el Rakanos con el último... ...el Buqué es... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!